Es la gente que lo persigue, con la parada y talía con los tríes Son dragues, pero deciden, se ponen paquines cuando ya no tienen Y la que no dechan a controla, y no es puta el pido de la cola Fumando con la pedra bola, me hacemos la pedida que la pasiona Todo incendia, imprese de cero, viene saliendo como un mañanero Y cancho a la conca, con el perdedor, solo racionero, cuando paquineros Viendo el taquero, soy el cocinero, y tengo la puta de un traje moviendo el acero Siempre va con el ero, siempre va con el ero Tiene intensidad, voy, corre, corre, llave, la doble, la torre Pero tu iglesia que controla, no se detiene que los monos corren Me ha tirado un poquito atrasado, me lo siento de leche, me han creado Es una persona que nunca se ha buscado, y le estoy poniendo el mandato Es una mía desde por la isla, tu madre me siento cocina Y la tengo como una mochila, porque hoy es el lecho, la verdad me mía Un saludo a los tallos del norte, es oscuro, pero sin corte Esta noche no quiero reproche, y la vamos a cerrar con broche Y la gente que a ti no recibe, con la fuerza de lejos los crímen Son traidores de donde el cine, se ponen patines cuando te agotinen Y la tribu de Chaca controla, y hoy punto el Dios de la rola Y mato con la pedra, con la gracia, con la leña, de la pasada